Banco Santander obtuvo un beneficio atribuido de 1.633 millones de euros en el primer trimestre de 2016, un aumento del 8% con respecto al mismo periodo del año anterior a tipo de cambio constante y un descenso del 5% en euros corrientes. En un contexto internacional complejo, según el consejero delegado José Antonio Álvarez, el banco mantiene una buena evolución de sus ingresos, costes, morosidad y del beneficio a tipo de cambio constante. Este resultado, no solo la cantidad, sino cómo se produce, viene de, tenemos un buen crecimiento en los ingresos comerciales, tanto el margen financiero como las comisiones crecen bien a nivel de grupo. Durante el primer trimestre, Banco Santander sigue avanzando en sus objetivos estratégicos de excelencia operativa, mejora de la calidad crediticia y transformación comercial, con un aumento del 17% de los clientes digitales y un 8% de los clientes vinculados. Ponemos mucho énfasis en los clientes vinculados, es uno de los pilares de nuestra estrategia, están creciendo los clientes vinculados en cifras próximas al 10%, tanto en particulares como en empresas. Y en el mundo digital, la verdad es que la evolución es muy rápida, en clientes tanto como en transacciones, en clientes creciendo a cifras del 20% del total y el móvil que está creciendo a cifras cercanas al 50%, por lo tanto hay una evolución. El consejero delegado del Santander también destacó la alta calidad de los ingresos y la buena evolución de los resultados por países gracias a la diversificación de los beneficios. España aporta un 15% al total del grupo, Reino Unido un 23% y Brasil un 18%. Si vemos las claves del negocio, como he dicho, seguimos creciendo, esto es algo distinto a la mayoría de los bancos, crecemos tanto en créditos como en recursos, 4% en ambos lados, con especial crecimiento más bien en depósitos vista, dado que el plazo en particular, debido a la evolución del plazo en España y en Europa en general, tiene un comportamiento que está cayendo. En relación a España, el crédito a empresas y pymes sube un 2% y los depósitos en cuenta corriente un 8%. Según Álvarez, la estrategia de la cuenta 123 está dando muy buenos resultados. En España, ahora estamos en, le doy las cifras, tenemos 1.055.000 clientes 123, eso es lo que tenemos y nos han traído unas 320.000 nóminas desde que la lanzamos. Por lo tanto, estamos muy satisfechos de cómo está evolucionando, sigue teniendo buen ritmo.